¡Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena! ¡Mujer de los labios rojos, como la flor del amor! ¡Mujer de perfil gitano, que tiene sangre agarena! ¡Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor! ¡Raquel tras de ese muro prisionera! ¡Mi amor de tu prisión vida librarte! ¡Mujer, el que teñió su vida entera! ¡Morir sabrá por ti, podrás almuarte! ¡Mujer, el que teñió su vida! ¡Mujer! ¡Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor! ¡Mujer, el que teñió su vida entera! ¡Morir sabrá por ti, podrás almuarte! ¡Mujer, el que teñió su vida! ¡Mujer, el que teñió su vida! ¡Mujer, el que teñió su vida! ¡Mujer, el que teñió su vida!